Una guitarrita esperando Noche de luna ayer Amor es la del cuñal Como un ladrón entre sombras Entramos buscando Que una fantasía se haga realidad Está muy cargada en la mía El humo no me deja ver Entre el ruido y la risa Se cuela el silencio Como un ladrón ¿Qué quieres decir? Dice si quieres Si quieres Vengo de calle adentro Donde se encierran los sueños Con luz de melón y metal Y metal, y metal Mis manos saben lo que hacen Dile cuando tienes rival Dime qué quieres que te haga Yo sé delincar Si no las llevas Al mismo lugar La cama todavía caliente Y él sabe cuándo sabrá Si en menos de cinco minutos Dejo mi aliento En un cuerpo cansado De tanto dolor Y solo quedo así De un sueño que despertó Cuando se cuerno así Dejo en mi mente Un desierto La herida llega al corazón Al corazón, al corazón ¡Venga! Las cartas sobre la mesa Le toca hablar al billete Cada quien tiene su puesto Hace su papel Le sacan el jugo Y ahí se va La calle se abre a los pasos Y aunque quiera no pueden parar Van de una esquina a la otra De un quinto a miseria De un carro a la acera Sin mirar atrás Dice Dice que no hubo flor Mi beso se despedida Solo una perra de la vela Se deslizó Por la mejilla Y a la almohada Fue a parar Fue a parar Oye sigla Oye, Beautiful Oye, Cielo Oye, Cielo Oye, Cielo Oye, Cielo Yigo, Cielo Yigo,ito Yigo, Cielo Oye cómo va, mi hijito lleno pa' gozar Oye cómo va